La corrupción afecta un país en el momento en que promueve el fuero y el privilegio. Obviamente la corrupción promueve el juega vivo, porque no se basa en leyes ni reglas, sino que las infringe todas. La educación es importante porque además de formarnos integralmente, podremos aportar a la sociedad y hacer que este país crezca. Panamá Gómez al trabajo le da un valor muy elevado, porque hay personas que son el ejemplo de este país, que uno los mira y uno dice, yo quisiera ser como ellos. La perseverancia debe ser un factor importante en la juventud, porque cuando pensemos que ya el mundo se está desmoronando, cuando ya no tengamos más ánimos de seguir, es esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a seguir luchando por nuestros medios. Panamá Gómez en 10 años se ve convertida en una doctora exitosa y que su éxito prevalezca la ayuda de las demás personas. Mis padres para mí significan un ejemplo de superación. Personas muy buenas, personas con carácter, que siempre han pensado en sus hijos y que yo quisiera ser como ellos para que ellos se sientan orgullosos de su vida. Si yo tuviera el poder de cambiar algo mañana, cambiaría esa falta de oportunidades e instrumentos que tienen los jóvenes para educarse todos por igual.